La provincia de Córdoba, entre sus sierras, esconde un sinfín de rincones naturales que te vuelan la cabeza por su belleza. En estos últimos videos estuvimos explorando algunos lugares que nos asombraron ubicados a las laderas de la Ruta de las Altas Cumbres, o la Ruta E-34. Conocimos la cascada escondida de la Quebrada del Batán. También conocimos un arco de piedra natural. Entre las sierras cordobesas hay pueblitos que guardan historias, paisajes, tradiciones, culturas y tienen ese sabor a lo auténtico. Tanto así que al conocerlo, te transmiten una sensación de tranquilidad que dan ganas de quedarse varios días más. Eso nos pasó cuando conocimos Villa Rafael Venegas, un pueblo escondido en el camino viejo de las Altas Cumbres. Este lugar nos enamoró tanto que nos prometimos volver, y por eso este es el segundo video que hacemos de este pueblo cordobés. Si todavía no vieron el primer video de este paraíso serrano, vayan a verlo. Este pueblito está rodeado de paisajes de dimensiones descomunales, cascadas, sierras y valles con atardeceres soñados. El camino del peregrino comienza en el parador Julio César, un bar parador de montaña. Es lo primero que encontraremos luego del desvío de la ruta E34 que indica el inicio del viejo camino de las Altas Cumbres. Construido con container, es un buen lugar para parar y disfrutar de un desayuno casero. Tiene vistas increíbles a todas las Altas Cumbres. Afortunado el que llega a ver alguna puesta de sol en este lugar. Continuamos la ruta sinuosa y de ripio. Fuimos a paso lento, por precaución. Este es el camino que recorría en Mula el Santo Cordobés Cura Brochero, y que hoy es peregrinado por muchísima gente. En este camino de 28 kilómetros hay distintas postas con información de la vida de Brochero. Aunque era la segunda vez que veníamos, nuestro asombro como niños descubriendo el mundo hizo que nos detuviéramos más de una vez. Villa Rafael Venegas es un pueblo muy pequeñito, de no más de 20 casas. Tiene callesitas de tierra en la que habitan familias que conservan su tradición artesana y se dedican a la cerámica negra. Luego de 14 kilómetros llegamos a Villa Venegas, que así nos recibió. Ya llegamos, ya armamos la carpa, y ahora vamos a probar estas exquisiteces del lugar. Las tortas fritas que hace la familia Ponce son las más ricas que comí en mi vida. Vamos a empezar un recorrido que promete estar encantador, no se lo pueden perder. Desde Villa Venegas a las cascadas del Cerrito Blanco. Allá vamos. Qué mejor guía que una mujer nacida y criada en el lugar. Les presentamos a Karina Ponce. Desde que llegamos nos recibió con una entrega y predisposición que nos hizo sentir como en casa. Mientras caminábamos anonadados de tanta belleza, hipnotizados de la infinitud de los paisajes, Kari nos contaba que estas tierras fueron antiguamente habitadas por comechingones. Nos mostró partes de construcciones de aquella época. Hasta encontramos pinturas rupestres. ¡Muy bien! Y ya está. Mira, todo lo que ven allá es Mine Clavero. Hicimos nuestra segunda parada en el trayecto hacia la Cascada. Llegamos a la zona de Los Cactus. Es una zona donde en el suelo pueden ver un montón de asientos de suegra. No se sienten porque sí que se van a pinchar. Muy hermoso el paisaje que acompaña este lugar. Una locura, un paraíso que tienen que venir a conocer. El recorrido es hermoso. Te encuentras con mucha flora autóctona como romerillo, espinillos, cactus. Nosotros iniciamos la caminata ya casi llegando el atardecer. Así que los colores del horizonte pintaban el paisaje de una manera soñada. Fue increíble encontrarnos con este cerrito blanco. Un cerro de piedras de cuarzo. Nuestra tercera parada en este paraíso es en un cerrito de cuarzo, de piedras de cuarzo. Y vamos a detenernos a recargar energía en esta piedra súper energética. Al cuarzo lo llaman el ADN de la tierra. Debido a sus propiedades moleculares y a través de una descarga eléctrica, es capaz de transformar, absorber, equilibrar y proyectar energía en la masa con la que toma contacto. Llegamos a la cascada que tiene un nombre muy particular en homenaje a este hermoso ser, princesa, la perra que tiene más vidas que un gato. La perra que ha aguantado todo, todo, todo. Y tiene una cascada en su nombre. La Hoya de la Princesa. Como llegamos medio tarde y en lo alto el frío pega más fuerte, no agarramos coraje para hacer el salto bombita y girarnos a la olla. Se notaba que es una olla bastante profunda debido al color óptimo. Y llegamos. Al fin llegamos al punto final de este recorrido, que tiene muchísimo por descubrir, muchísimo que encontrar. Llegamos a la cascada del abuelo Nicolás. El abuelo Nicolás es una persona que vivió, que vive acá en Villa Venegas de la familia Ponce, que cuida, que protege y que ama y quiere mucho a esta cascada y siempre ha venido a bañarse desde chico en este lugar. Así que vamos a conocer la cascada que lleva y que homenajea a el abuelo Nicolás, el abuelo Ponce. No parábamos de sorprendernos de un lugar y al toque descubríamos otro que nos sorprendía aún más. Y como si fuera poca la belleza que vieron hoy nuestros ojos, la naturaleza nos regaló este hermoso atardecer. Este mismo recorrido de dificultad intermedia también lo pueden hacer ustedes contactando a la familia Ponce. El contacto se lo dejamos en la descripción. Es una buena opción alternativa a la cascada de la hornilla, que es considerada de dificultad alta. Ahora, a descansar se ha dicho que mañana nos toca esa caminata. ¡Gracias gallinita por los huevitos que metiste! Voy a preparar un rico desayuno, muy nutritivo, porque hoy vamos a hacer una larga caminata. Vamos a ir a la cascada de la hornilla. Una de las caminatas más conocidas de este lugar. Uno de los senderos más prometedores de Villa Venegas y que no queremos dejar de conocer. Vamos solos, así que esperemos poder llegar. Estamos iniciando el recorrido hacia la cascada La Hornilla. Salimos de la casa de la familia Ponce, donde anoche acampamos. Vamos a cruzar esta tranquera y emprender el camino, que parece que es un poquito largo, pero vale la pena hacer. Así que vamos. Bueno, la realidad es que estamos descubriendo el camino. No es un camino muy bien señalizado, para nada señalizado. No está marcado. Sabemos que tenemos que guiarnos mirando aquel cerrito de allá, que se ve como una punta que sobresale. Ese es el cerro La Hornilla. La cascada tiene el nombre en su nombre, o sea, se llama Cascada La Hornilla. Así que nos vamos hacia ese cerro y vamos a ver si encontramos el sendero. Ojalá no nos perdamos, ojalá lleguemos. Esto es una aventura Tercer Mundo. El camino se nos hizo un tanto largo porque no conocíamos y nos sentimos bastante desorientados. Pero éramos dos perdidos felices y enamorados de lo que estábamos conociendo. Realmente el paisaje de valles, sierras, ríos y vegetación es una pinturita. En el camino no solo van a encontrar un entorno natural único, sino que también van a encontrar restos de casas como esta, hecha de piedra, donde se puede ver una ventanita. Una ventanita que hoy deja ver todo el paisaje que tiene este lugar por descubrir. Estos son algunos de los puntos de referencia que se van a encontrar en el trayecto. Un buen método para guiarse es no perder de vista el cerro de la hornilla. Es un cerro en forma de una pacheta grande, formado por un conjunto de rocas encímadas. Una vez que llegamos a las bases del salón de la hornilla no sabíamos para dónde ir. Si la cascada estaba a la derecha o estaba a la izquierda. Lo cierto es que estaba tan escondida porque no la veíamos. Bastante cansador el trayecto, pero te llena de energía este paisaje, así que estamos súper recargados de energía. Sigamos el camino que yo creo que encontramos la cascada. ¡Vamos! Así que nos decidimos a avanzar por el lado derecho. creyendo que habíamos escuchado el sonido de la cascada. En este momento nuestro guía es el sendero que está marcado así. ¿No escuchás nada? ¿No escuchás? ¡Ay, sí! ¡Vamos, silencio! ¡Ay, sí! ¡Tenés razón! ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, yo creía que no íbamos a llegar más! ¡Sí, escuché el sonido de la cascada! ¡Ay, qué se debe de estar sonrisa! ¡Ay, qué se debe de estar sonrisa! ¡Ay, qué ya estamos visualizando, viendo de que a lo lejos podemos ver la cascada, la olla! Creo que estamos llegando. La más alarma fue encontrarnos con esto. Pero si a esto le llaman error, déjenos seguir equivocándonos. Porque si perdernos nos lleva a lugares como este, elegimos seguir perdiéndonos en este tercer mundo. No llegamos a la cascada, pero llegamos a este oasis, en el que estábamos solos, y así lo disfrutamos. Estamos solos en este lugar que ni conocemos el nombre, no sabemos de dónde está la cascada de la hornilla. Siento que está tan cerquita, pero también siento muchas ganas de que nos quedemos acá a disfrutar de esta inmensidad, en este lugar tan tranquilo y tan hermoso. Así que aprovechemos que hace calor y nos tiramos a la boita. ¡Motovas! ¡Motovas! Después de haber llegado a este paraíso serrano, regresamos por el mismo lugar hasta encontrarnos nuevamente con el cerro La Hornilla. Intentamos encontrar la cascada y adivinen qué, no la encontramos. Lo mismo, les compartimos unas tomas prestadas de nuestro próximo objetivo. Vamos a seguir buscando la cascada de La Hornilla. Después de esta aventura tan bien vivida, queríamos dejar algunas recomendaciones. Si quieres llegar a la cascada, es mejor hacer este recorrido con guía, no solo por lo difícil que es encontrarla, sino porque sin saberlo, en el camino te metes en terrenos que son propiedad privada. Si tenés suerte, pasas desapercibido. A nosotros no nos pasó. Y sin saber que estábamos caminando en una propiedad privada, nos ganamos una puteada, una persecución y casi nos muerde un perro. ¡Estamos vivos! Bueno, acá estamos con... Silvana. ¿Dónde estamos, Silvana? Camilla Venegas. Y contanos un poco qué haces. Trabajo en artesanía de cerámica negra. Esta es la arcilla. Esta le echamos a un carro con agua para que se disuelva. Una vez que esto se disuelva, lo colamos a una pileta de labrillo. Una vez que está colada a la pileta de labrillo, ahí la dejamos ocho días. Cuando hace calor, ocho días nada más. Claro. Hasta diez. ¿Cómo que se derrite ahí? No, no, no. Es para que se ponga una capita de tanto, más o menos. Esa es la arcilla que utilizamos. Es esta que está aquí. Después de ahí, una vez que están moldeadas las piezas, en esta la estiramos con una botella. ¿Y ustedes venden todas estas...? Sí, tenemos que ver a dos de las cosas. Están ahí en las artesanías, que es acá mismo, nomás en este lugar. En Villaverde. En Villaverde. O sea, además del paisaje hermoso que tienen, tienen algún arte tremendo y se pueden llevar recuerdos de este lugar, súper útiles. Esto sirve como para todo, para ponerle salida. Ah, para el lófano también. Estas están quemadas, ¿no? Ah, ¿cuál es más o menos los precios hoy? Teniendo en cuenta que estamos aumentando todas las de ellas. Bueno, esta que estamos aumentando en este momento, esta la vendemos en 1.500 al público. Arre bien, súper bien. Y te sirve para todo, como es decir, para el horno. Una vez que te ha quemado. Ahí te convertiría. Mira, ¿qué da? Ahí está moldeada. Claro. Súper prolijita. Esto lo hizo solo con la mano, no me puedo creer. No, como a ver, me sorprende de todo. Esta la desmoldeada, en un segundito, no más, 10, 15 minutos. Después de ahí, se deja orear, ahora hasta mañana. Una vez que queda oreadita, mañana se arregla con el mismo cuchillo que tú usé ahora. ¿Esa es como una sartén? Claro. Esta se arregla, se sacan todas las imperfecciones con la cuchara. Se pisa con un trapo vaquero. Claro. Esto se llama plisar. Pisar. Plisar. Plisar, con L. Esto lo agarras así y le vas pasando. Wow. Y le vas sacando todo el trapo. ¿Y eso es agua? Solo agua. Solo agua. ¿Ves? Y le saca todas las marcas de la cuchara, de la cuchara, todo se la saca el trapo. Una vez que sea así la piensa, la dejas un día para el otro y la ilustramos. Y eso se hace con una piedrita y se ilustra. Wow. Mientras más veces le pasa, más brillo se queda. ¿Te cansa de hacer eso o te encanta y te desestes? Es lo más leardo de la ilustrada. Claro. Te lleva mucho tiempo y muchas horas. Para ilustrar 30 piedecitas necesitas todo el día. Ah, o sea, es lo más leardo. Lo más leardo que tiene la cerámica es la ilustrada. Muy bien. Mira qué hermoso. Claro. Que saca brillo. Exactamente. Más le pasa la piedra, más brillo se queda. Más o menos en cada cuchara le hacemos tres manos. Una de la primera, todas dando vueltas y después le hacemos otra mano más hasta que quede bien brillosa. Una vez que están ya todas ilustradas, estas piezas van al horno que se quema más o menos a 800 a 1000 grados. Wow. Queda el rojo vivo que es la cerámica rubia que le tengo que preguntar. Bien rubia. Pero esto que es negro. No, no, no. Queda rubia. Ah, queda rubia. Queda rubia. Una vez que está bien rubia, adentro del horno nomás le hacemos una carga de leña en la puerta con leña verde, bastante leña. Esperamos un segundo que prenda bien eso y le cerramos el horno. Y todo el humo que queda que larga la leña se penetra en el foro de la cerámica y quedan negras. Por eso quedan negras otra vez. Ah, es como que va. Para volver al color original que es el negro están ahumadas las piezas. Por eso queda al color negro también vuelve al color original con el ahumado. Ah. Pero en realidad el barro es negro. ¿Y hay otro lugar en Córdoba que se haga esto también o es propio y característico de Villa Venegas? No, es característico de acá. Villa Venegas. Se hace todo en la parte de... Casi todos hacen artesanía en cerámica. Te voy a mostrar cómo es un domo ubicado en medio de las altas cumbres. Hoy nos vamos a quedar acá en el domo del parador Julio César y vamos a recorrerlo por dentro. Ahora estamos en un domo en el parador Julio César y hoy vamos a descansar bastante bien. Chau. Nos despedimos de este lugar con varias lecciones aprendidas y es que para nosotros eso es lo principal en cada viaje. Aprender lo máximo que se pueda para que el siguiente viaje sea el mejor. Entendimos también que hay lugares donde siempre es bueno volver como Villa Venegas y la ruta de las altas cumbres. Nosotros seguro que volveremos. hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo no del tercero. que no